Muchas gracias, doctor. Bueno, para empezar, me gustaría dar las gracias a toda la gente que participó en este trabajo. Sin ellos no se podría haber hecho, es un trabajo de varios años colectar esta muestra. Y también a las agencias que lo financiaron, ¿no? Muy importante. Bien, hablando de la psicosis, que es a lo que yo me dedico, que cuando se convierte en una enfermedad crónica, se llama esquizofrenia, pues es una enfermedad devastadora en muchos términos, la quinta causa de discapacidad en el mundo, afecta alrededor del 1% de la población mundial. Y en términos económicos, esta gráfica pone un poquito más claro el panorama. Esto es lo que se gastó en la Unión Europea en tratar enfermedades del cerebro en el 2010. Si ven, vienen pruebas de adicción, ansiedad, cefaleas. La parte de abajo, donde vienen otras, ven enfermedad de Parkinson, tumores, epilepsia. Y el tratamiento de la psicosis se llevó más o menos el 10% de todo el presupuesto. Entonces, sí es un problema bastante serio. En cuanto al tratamiento, sabemos que los pacientes, cuando debutan, tienen una respuesta bastante buena al primer tratamiento que uno les da. Sin embargo, durante el primer año y el segundo recae la mayoría. Y ya a largo plazo, hasta un tercio de los pacientes tienen una respuesta muy mala. De hecho, esto se ya conoce como el término de ultra resistencia. Son pacientes que no responden a nada. Si bien la teoría dopaminérgica es la base de la enfermedad, porque todos los antipsicóticos disponibles a nivel clínico bloquean el receptor de 2 de dopamina, digo aquí ejemplificados los primeros y los más recientes, todos tienen ese mecanismo en común. Si bien es así, la teoría del glutamato ha tomado mucho auge, tiene varios años, pero ha tomado mucho auge, sobre todo por estas observaciones de que drogas como la fenilciclidina, la ketamina, pueden inducir síntomas similares a los de esquizofrenia en gente sana. Y cómo se puede medir glutamato en vivo, de manera no invasiva, con resonancia magnética de alto campo. Este es un ejemplo de esto. Hace ya, pues bueno, más de 10 años, hicimos el primer estudio ahí en el Instituto de Neurología, en esta área en particular, la cabeza del caudado. ¿Por qué? Porque ahí es donde actúan los antipsicóticos. Entonces, queríamos conocer esta interacción dopamina-glutamato y en este primer estudio tomamos pacientes en un primer episodio de psicosis, sin medicación, sujetos en riesgo, que es la columna de medio, y como ven, tenían niveles mayores de glutamato que los sujetos sanos. En un siguiente trabajo, demostramos que los pacientes que tienen una muy buena respuesta clínica al tratamiento antidopaminérgico, el glutamato se normaliza. Y ya la evidencia de un metanálisis que acaba de salir este año, se ve claramente que los pacientes cuando están empezando el glutamato está elevado y la columna de abajo, los pacientes o resistentes a tratamiento o ultra resistentes también lo tienen elevado. Entonces, el planteamiento de este estudio fue tratar de buscar como un marcador temprano de respuesta a tratamiento. Entonces, este estudio fueron 48 pacientes con un primer episodio de psicosis no afectiva. Lo más importante es que nunca hubieran sido expuestos a tratamiento antipsicótico. Eso fue el resonador que teníamos en ese entonces, el Diana Electric de tres teslas. El glutamato se midió con esta secuencia. Esos son los análisis de segmentación y de estructura cerebral. Se hizo la primera resonancia cuando el sujeto estaba en psicosis aguda y después de la resonancia inició tratamiento con risperidona a juicio clínico, empezaron con un miligramo hasta seis miligramos por día por cuatro semanas y se repitió la resonancia. Usando un criterio estricto de respuesta, tuvimos 29 pacientes que respondieron a tratamiento y 19 que no. Lo que llama la atención es que los pacientes que no respondieron tenían un nivel educativo menor en comparación de los respondedores. Y bueno, esto si nos sorprende, los que no respondieron tenían dosis más altas, o sea, tratando de buscar la respuesta clínica que no se logró. Y bueno, a las cuatro semanas también tenían más síntomas, que eso tiene sentido. Lo que sí está muy interesante es que después de cuatro semanas, los no respondedores tienen niveles mayores de glutamato en comparación de los respondedores. Entonces, decidimos usar esta clasificación, ya que teníamos la clasificación clínica, dijimos, ¿por qué no vemos la resonancia basal antes de que se desee cualquier cosa, ya que los tenemos clasificados, un poquito como volver al futuro, digamos. Y nos salió lo mismo. Los pacientes desde antes que recibían tratamiento, los que no iban a responder, tenían más glutamato. En cuanto a estructura, esto está muy interesante. Las trayectorias de cambio en las estructuras cerebrales, si ven, son opuestas. Los pacientes que respondieron tienen como una compensación. Por ejemplo, en el caudado, esto ya está descrito, que el caudado crece con el tratamiento antipsicótico. Pero si ven los no respondedores, es una curva contraria, es una respuesta contraria. Eso en varias estructuras llama mucho la atención el hipocampo también. Y en cuanto a la relación del cambio, estas estructuras con glutamato también son relaciones contrarias. Si ven, por ejemplo, la de la izquierda en la esquina es sustancia negra, las correlaciones entre glutamato de respondedores y no respondedores en esta área son totalmente contrarias. ¿Qué podemos concluir con este estudio? Primero, que el glutamato se encuentra elevado en los no respondedores e incluso los pacientes que no van a responder ya lo traen elevado. Segundo, las trayectorias de cómo responde al cerebro ante el tratamiento son diferentes e incluso opuestas en relación al glutamato. Pudiera ser esto un predictor de respuesta, creo que es un poco temprano para decir eso, pero lo que sí es muy atrayente sería hacer un ensayo con un agonista glutamatérgico, pero con un marcador previo. Intentar dar este medicamento es que tiene el glutamato elevado de entrada. Eso es lo que estamos intentando arrancar ahorita. Muchas gracias por su atención.